Bienvenidos al terror de Five Nights at Freddy's Ok, este no es el video que les prometí. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, si me sigues en mi pestaña de comunidad estarás al pendiente de esto. Y es que como dije en una de mis actualizaciones, íbamos a tomar una pequeña parada antes de la gran historia que se viene al canal. Pero, ¿por qué esa parada? Bueno la razón es que mientras hacía el plan original, me tope con un problema. Que no solo abarcaba ese video, sino que también un gran conjunto de mi contenido. Así que viendo que ya con este video no quería que pase lo mismo, pues se me hizo no solo conveniente tratar este tema, sino, de plano necesario. Y bueno, como dice el título, este tema que vamos a tratar, es algo que mucha gente cuestiona en mis teorías e historias. Y es la fecha en la que yo tengo en la cronología a FNAF 3. Específicamente los eventos de la atracción del horror. Que a diferencia de muchas personas que ubican a este juego en el año 2023. Yo estoy firmemente convencido de que se desarrolla en el 2017. Y ahora en este video, les voy a explicar el por qué. Así que mis terroríficos, el día de hoy les presento. Fazbear Frikes. Se desarrolla en el año 2017. Comencemos. Bueno para entender mejor este video, vamos a dejar claro 3 puntos. 1. Este video no tiene como principal objetivo cambiar tu opinión y tu visión sobre la saga. Sino que es fundamental la mía. Ya que para mi esto de la cronología no es solo una teoría. Sino un hecho de la franquicia en general. Así que si ves este video puede que no solo entiendas mejor mi contenido y perspectiva. Sino también que la compartas. 2. Para evitar que hayan malentendidos. De una tengo que aclarar la base central de este video. Y ese hecho es el siguiente. Fazbear Frikes. Se desarrolla exactamente 30 años después del cierre de Fazbear. Como lo dice la sinopsis del juego. Pero la mayoría confunde esto. Pensando que cuando se refiere al cierre de Fazbear. Se refiere a la pizzería de Freddy's del Funaf 1. Cuando realmente se refiere al Freddy's del Funaf 2. Que se desarrolla en el año de 1987. Que más 30 años. Nos daría el 2017. 3. Este video va a estar dividido en dos tipos de argumentos. Los sinópticos o conceptuales. Y los narrativos o argumentativos. Muy bien. Ahora si pasemos a los primeros. Ahora vamos a repasar los motivos. Que yo considero son la razón por la que la sinopsis de FNAF 3. Habla de 30 años después de FNAF 2. Y como en concepto. Esto se demuestra a través de toda la saga. Pero primero repasemos esta descripción. 30 años después de que Freddy Fazbear's Pizza cerró sus puertas. Los eventos que tuvieron lugar allí se han convertido en nada más. Que un rumor y un recuerdo de la infancia. Pero los propietarios de Fazbear's Faris. De Horror Attraction están decididos a revivir la leyenda. Y hacer la experiencia. Tan auténtica como sea posible para el público. Entonces. Ya leído esto. Vamos a analizarlo. Y de ahí. Vamos a sacar varios motivos. Los cuales llegan a la misma conclusión. Motivo número 1. La fecha del cierre FNAF 1 es indefinida. Para mucha de la gente que esté viendo ahora este video. Es conocido como un hecho de que el primer FNAF se desarrolla en el año 1993. Debido a muchos youtubers y teoristas. Que gracias a extensas y muy elaboradas investigaciones hechas por la comunidad. Definen muy bien esta fecha con pruebas como. Datos dados por las guías del libro del guardia. Pequeña información oculta en FNAF especial delivery. E incluso pruebas reales de los pagos que ganamos en el juego. Conjunto a información de los pagos reales que se ganaban justo en esa época exacta. Siendo que todo parece indicar que FNAF 1 se desarrolla en ese mismo año. El 93. Pero mucha gente olvidó un dato. Muy. Muy importante. Y es que en la sinopsis del juego. No se refiere al tiempo en el que estuvo abierto el restaurante. Sino la fecha de su cierre. Y es que ahí hay un problema. Ya que en el final del juego. Este no se cierra. Solo dejamos de trabajar en él. Pero el restaurante no cerró nunca a nuestros ojos. Y es que también se ha argumentado que no pasaría mucho tiempo para que cierre este lugar. Basándose en datos de la decadencia de la pizzería. Y sobre todo un cartel secreto que indica que este cierre es evidente. Pero primero. Eso de la decadencia de la pizzería. No significa que se cierre una empresa directamente. Si no pregúntale a Nickelodeon. Ya que aunque ya haya estado muchos años la pizzería de Fazbear en estos problemas. Realmente nunca fue tan grande. Para que en ese mismo año cerraran. Sino que yo creo que la verdadera decadencia que cerraría el negocio. Empieza justo en la semana que jugamos. Pues recuerden que poco tiempo antes. Había sido atacado o incluso asesinado por los animatrónicos el hombre del teléfono. Cosa que no suena tan grave considerando todo lo que ya le sucedió a Fazbear. Pero si es un gran problema a largo plazo. Siendo que causaría mala fama al restaurante. Por investigaciones posteriores de los medios al mismo. Y que ahí si causaría una razón verídica para cerrar. Y segundo. Eso del cartel es fácilmente desmentible. Pues cuando se habla de cerrar a finales del año por varios inconvenientes. También se adapta perfectamente a FNAF 2. Ya que en ese juego también son finales de año en noviembre. Y esos inconvenientes. Caben bien como todos los incidentes relacionados a los toys. Siendo que esto concluye. En que la fecha del cierre de FNAF 1. No necesariamente se dio en el 93. Sino que pudo ser en años posteriores. Motivo número 2. Los eventos que sucedieron allí. Ok. Si leíste o escuchaste bien la sinopsis del tercer juego. Te habrás mínimo fijado en esto. Y es que ahí se menciona. Que del Freddy's Fazbear Pizza que se habla. Tuvo muchos inconvenientes. Lo cual no tendría sentido que sea el de FNAF 1. Porque como dije ahí. La decadencia era económica. Y lo único que sucedió realmente malo. Fue la posible muerte del tipo del teléfono. Pero si. Tiene mucho sentido que se refiera al FNAF 2. Porque ahí si sucedieron verdaderas tragedias. Recuerden que el restaurante del segundo juego. Tiene entre sus filas a algunos de los peores eventos de la franquicia entera. Pues ahí se dio la famosa mordida del 87. Se dio el sabotaje de los animatrónicos toys. Que fue la razón por la que fueron desechados. Y por la que la empresa empezó con su deficiencia económica. Y por último. También se dio el caso de que se robó uno de los trajes dorados de Fred Bears. Algo que fue tan grave. Para iniciar una jodida investigación policial. Chicos. Estas si son verdaderas desgracias para la compañía. Que no solo son razones para haber cerrado. Sino que como menciona FNAF 3. Eventos que pasarían a ser rumores con el tiempo. Y que se quedaría como parte de la infancia de los niños que vivieron todo eso. Para bien. O para mal. Motivo número 3. 30 años explícitos. Como dije anteriormente. En FNAF un todo parece indicar que se da en el 93. Sin embargo. Tengo que recalcar la palabra. Parece. Pues hasta la fecha de este video. Más de 5 años después de haber nacido esta franquicia con este juego. No se nos ha dado un fecha explícita oficial. Lo cual. No tiene sentido con la sinopsis de FNAF 3. Ya que si no se ha confirmado esto por ningún medio de la saga. Es porque Scott no le interesa que se sepa esta fecha de manera explícita. Ya que al menos en la primera etapa de FNAF. Cuando recién publicó el 3. Él era muy cuidadoso con este tipo de detalles. Así que si quería que el tercer juego. Tuviera un dato tan específico como 30 años exactos. No se quisiera referir al FNAF 1 que tiene un fecha ambigua. Más que nada su cierre. Ya que si hubiese querido eso. Pondría fechas menos explícitas. Como por ejemplo. Varias décadas. Tiempo después. Muchos años posteriores. Etcétera. Siendo obvio que se fijo en el 2. Porque no solo especifica la fecha exacta de su desarrollo. Sino lo más importante. La fecha exacta de su cierre. El 13 de noviembre de 1987. Ya con esos motivos. Creo que he dejado en claro porque esto de que FNAF 3 se ubique después del 1. No calza por la ambiguedad que tiene el juego. Sin embargo si hay cosas muy claras del 2 en esta sinopsis. Además de que también puedo decir que la sinopsis de los juegos no se escriben en base al orden de la historia. Sino en base del lanzamiento de los juegos. No por nada. La sinopsis del 2 no menciona nada respecto a si es antes del primer juego. Sino que incluso en su momento logro hacer pensar a la comunidad que sería una secuela directa del primero. Pero eso es tela para otro momento. Y ya acabados con las razones sinópticas de por qué esto es así. Vamos a las narrativas. Donde solo hay un problema muy contundente en especifico. Cuando analizamos esto dentro de la historia y el lore oculto de FNAF. Podemos darnos cuenta del por qué no solo es lógico que FNAF 3 se desarrolle en el 2017. Sino que es también vital si queremos mantener la lógica sobre el juego posterior a este. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Independientemente si me parece un buen final o no para la saga. Este juego es canónico. Y por ende tiene un respectivo lugar en la cronología. Y para la gran mayoría de la comunidad. El año en el que se desarrolla el simulador de pizzeria. Es el 2023. Si, el mismo año. Del que mucha gente piensa que se desarrolla el 3. Y justamente ahí es donde recae el problema. Que es imposible que estos dos juegos se desarrollen en el mismo año. Y déjenme explicarles por qué. Antes que nada. Aclaremos que Simulator si se desarrolla en el 2023. Por una pista muy importante que nos presenta su creador. Y esta se nos da en uno de los finales más importantes el juego. En el final insano. Después de seguir una serie de condiciones. En cierto momento. Podremos desbloquear una cinemática en el monitor con el que jugamos. La cual nos revela todo el plan de Henry. Y todo lo relacionado a los animatrónicos del juego como Molten Freddy. Lefty e información de artefactos como el Scoping. Y el sistema con el que Henry logró reunir a todos en un mismo lugar. Y fue justo al terminar la cinemática que se nos da la información que necesitamos. Pues sale un código que se lee. HRI223. Que si lo interpretas de la manera correcta. Se lee. Henry 2023. Siendo que nos deja de manera explícita que el momento donde se grabó este audio. Y por ende donde se desarrolla el juego es el 2023. Y ahora si vamos al tema central. Y es que si FNAF 3 fuera 30 años de FNAF 1. Es decir el 13 de noviembre del 2023. El día donde se inauguró la atracción del terror. ¿En qué momento sería Simulator? Pues si nos ponemos a analizar esto a fondo. Si sumamos una semana a la fecha del juego. Es decir el día del incendio. Sería el 20 de noviembre del 2023. El momento en donde se haría la subasta de las cosas de Fazbear. Y sobre todo el momento donde Springtrap escaparía. Y aquí es donde surge el verdadero problema de que FNAF 3 se desarrolle al mismo año que Pizzeria Simulator. Que entonces. ¿Cuándo y cómo se hizo el plan de Henry? Si usando las fechas. Todo el plan de Henry se tendría que haber realizado en menos de. Un jodido mes. Pues esto no tiene el mínimo sentido. Y les explico el por qué en números. 1. El plan de Henry. Como la mayoría de la comunidad concuerda. Debió surgir de ver el periódico. Donde se haría la tan famosa subasta de Fazbear Threes. Esto es la única pista lógica que podemos saber de cómo se engendró Pizzeria Simulator. Porque en esa subasta podemos deducir. Que él pudo adquirir cosas muy antiguas y privadas de la empresa de manera muy explícita. Siendo específicamente el eje central. Los planos del Scoping Room. Siendo que esto ya lo podemos tomar como un hecho para la saga. Pero ahora si todo esto surgió en el hipotético caso. De que esto se desarrolle un 20 de noviembre del 2023. Pues. Debido a la complejidad del plan de Henry. Entre conseguir un local activo de Fazbear. Conseguir el análisis de Molten Freddy. Crear a Lefty. Y la máquina que le permitiría reunir a todos en un mismo lugar. Y todavía antes de eso lograr financiar todo eso. Es imposible de cualquier modo lógico. Que esto se desarrolle tan solo en un mes. Y digo un mes justo porque ya para la semana en que jugamos debería ser la última del fucking año. Siendo que estos juegos no pueden convivir de ninguna manera en este contexto. Sin embargo. Si FNAF 3 se desarrollase en el 2017. Aquí ya no hubiera ningún obstáculo lógico para que esto se dé así. Siendo que con 6 años. Henry podría preparar todo esto y más. 2. Ok. Independientemente a lo que crea de Scrap Trap. Que ya le dedique un video de tirarle mierda como se lo merece y como lo explico ahí. Tenemos que dejar algo muy claro. Su rediseño es canónico. Es decir. Dentro de la cronología debería haber una explicación. Cosa que no la hay. Y que los fans intentamos hacer maravillas para entender esto. Pero el tema es que algo tuvo que hacer Afton para pasar de esto. A esto. Les prometo que ya dejo de lanzarle mierda desde ahora XD. Pero el punto es que Alba y Afton me la lamen. Ahora si acabados los chistes. El punto es que Scrap Trap bajo el contexto de que FNAF 3 se desarrolle a solo un mes de Pizzería Simulator. Tampoco tiene el más mínimo sentido. Ya que si seguimos la creencia más popular. De que seguido al incendio Springtrap consiguió repararse usando partes de otro traje Spring. Esto no es posible. Ya que si evaluamos el estado físico de Afton al salir del incendio. Y por la manera en la que logra salir de la cinemática de Sister Location. Se nos da la sorpresa que después de sobrevivir a un incendio con derrumbe. Está muy mal herido. Que inesperado no. El hecho al que quiero llegar. Es que la proeza de que Afton. Logre recuperarse. Luego encontrar otro traje Spring. Luego ser llamado por Henry. Y finalmente llegar al local para que lo recojan del callejón. Es literalmente imposible. Todo un desafío sobre humanos y se lograse. Pero hay que recordar que hablamos de un jodido cadáver tostado. Literalmente él tuvo que realizar todo ese proceso del 20 de noviembre hasta máximo. El 28 de diciembre. Porque ahí sería la tercera noche del juego. En donde lo encontraríamos para salvarlo. Algo que como deje claro. Este pobre conejo no puede hacer. 3. Finalmente para acentuar mi punto. Tenemos que dejarlo bastante claro a esto. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Si se desarrolla en el 2023. No es que ese audio que hizo Henry. Se haya grabado en el 2023. Y este juego se desarrolle en otro momento. No. Si ese fuese el caso. Esta fecha no tendría ni un mínimo sentido. Ya que sería solo para confundir más al jugador. Y Scott no funciona de esa manera. Lo explico. Scott cuando quiere aclarar una fecha anual es muy explícito. Es decir. FNAF 4 se desarrolla en el 83 por este minijuego. FNAF 2 se desarrolla en el 87 por el cheque al final del juego. FNAF 3 se desarrolla en el 2017 por ser 30 años explícitos en la sinopsis. Y este juego se desarrolla en el 2023 por este código. Mientras que FNAF 1 tiene muchas pistas pero no tiene fechas específicas. FNAF Sister Location tampoco tiene fechas explícitas. Eso del código del cuarto privado no cuenta. Ya que es una referencia al año en el que se desarrolla FNAF 4. En el 83. Y finalmente Help Wanted tampoco especifica en ningún momento su fecha de desarrollo. Siendo las únicas pistas que tenemos. Es que tiene elementos del tercer juego. Pero no de pizzería simulator. Algo que nos podría guiar un poco. Así que como les demostré aquí. Scott cuando especifica una fecha anual. Lo hace para ubicar cronológicamente el juego. Así que si o si el simulador de pizzería se daría en el 2023. Y eso no sería posible con un FNAF 3 en ese mismo año. Pero muy posible si Five Nights at Freddy's 3 se desarrollara en el año 2017. Espero que les haya gustado mucho el video gente. Estoy muy agradecido con todos ustedes por el gran apoyo que me han dado estas semanas. Y con la recepción que tuvo mi último top con su mayoría positiva. Y un saludo a todas las personas que aparecen ahora en pantalla. Pero para finalizar. Les quiero avisar que ya pronto estará la historia que les prometí. Y que además. Te recomiendo que me sigas en mi página de Facebook. Donde voy a estar muy activo con mi nueva sección de humor. Que espero que les sea de su agrado. Si les gusto regálenme un like. Y suscríbete para más terror. Ya dicho todo esto. Hasta la próxima.